Así que si elijo o libertare seréis verdaderamente libre Y yo quiero empezar a contar un poco de mi testimonio De donde Dios me sacó, lo que Dios ha hecho en mi vida, amén Si soy prototipo de Samuel, siempre el pianista y yo nos cuadramos Porque me gusta fluir con ese piano sonando Los profetas nos gusta fluir así, amén Y le voy a hablar un poco a los amigos de un Cristo que cambie y que liberta Este que está aquí 15 años después, hoy en día pastor A la edad de los 15 años estuvo en una pandilla llamada los Latin King Y a esa edad de 15 años yo siendo Latin King en una de las pandillas Más famosas de toda República Dominicana Cuando las pandillas, las gangas empezaron a llegar a esta nación Yo a los 15 años fui perla de la tercera posición La palabra perla significa guardaespaldas Yo fui guardaespaldas de la tercera, la tercera dentro del Latin King es la posición de guerra Era el hombre que decía hoy vamos a matarnos con los sangre, con los furitudos Vamos a robar, vamos a atracar Y todo lo que esas personas decían, nosotros como Latin King teníamos que hacerlo Pero que bueno que había un padre y una madre que sin ser cristiano ayunaban y oraban por un hijo que estaba de viado Cristo cambia y puede cambiar esta noche amigo que me escucha Tus lamentos en baile Jesucristo es real En esa edad voy creciendo dentro de la pandilla los Latin King Y cuando voy creciendo dentro de la pandilla me mudo de una ciudad que se llama Jaina A un lugar que se llama Los Alcarrizos Cuando llego a Los Alcarrizos una suprema, una suprema era Es alguien, es un delincuente que controla varios capítulos de los Latin King Me llaman, me ponen un apodo en ese tiempo Me decían Negrón, yo tenía los cabellos largos, tenía muchas trenzas, tenía mucho arete en el cuerpo Alabanza al Cristo que vive y que cambie Y mi nombre empezó a ser sonoro en Los Alcarrizos Un policía muy famoso de Los Alcarrizos llamado Saturnino Empezó a buscarme en todos Los Alcarrizos Cuando esta suprema me llama, me dice Negrón me dicen que te muraron Que te mudaste para Los Alcarrizos Le digo si, estoy viviendo en Los Alcarrizos Me dice que abrí un capítulo de los Latin King en aquel lugar ¿Cuántos creen que Cristo liberta, rompe cadena y cambia? De ese Cristo estamos hablando esta noche De aquel que se levantó al tercer día La tumba estaba así El Dios que puede cambiar tu historia El Dios que puede cambiar tu lamento Yo lo estoy sintiendo aquí Lo que pasa es que quiero ministrar el testimonio tranquilo Pero Dios va a hacer cosas grandes Dios va a hacer cosas poderosas esta noche Y cuando me llaman entonces abrimos un capítulo de los Latin King En un barrio llamado La Unión en Los Alcarrizos Y cuando abrimos aquel capítulo yo tenía más de 100 jóvenes a mi disposición Que yo le decía, hoy hay que robar, hoy hay que matar Todo lo que yo le decía, esos jóvenes tenían que hacerlo Y el nombre empezó a ser sonoro Me recuerdo que me asocio con un policía en aquel lugar En el barrio La Unión Y el policía y yo entonces pusimos dos puntos de droga En aquel lugar, alabanza A mi madre le decían, a tu hijo te lo van a matar Tu hijo va a caer preso Y mi madre le decía, mi hijo va a predicar Alguien está aquí Cuando iban a llevarle noticia a mi madre Mira, a tu hijo le queda poco tiempo Ella decía, yo lo veo en un altar Y yo entiendo que ese Cristo que me cambió Ese Cristo que me libertó Abba Zama Esta noche te va a libertar Esta noche va a cambiar Shalei Mazama Lo estoy sintiendo aquí El nombre empezó a crecer Vendía droga Tenía jóvenes a mi disposición Era un nombre Un 7 de febrero Me recuerdo como hoy Mi única hermana hembra De padre y madre Decidió celebrar un cumpleaños Fuera de la casa Mi hermana nunca había celebrado Un cumpleaños Fuera de su casa Y ese 7 de febrero Decidió celebrar ese cumpleaños Mi hermana alquila un drink Un famoso drink Hoy en día se conocen como drink todavía Y ella alquiló ese drink Y lo decoró con muchas veigas Y me acuerdo que estaba en mi casa Y ella me invita para el cumpleaños Yo llego como a las 10 de la noche Al cumpleaños Estoy bebiendo y tomando con mi hermana Y estoy con unos cuantos Miembros de la pandilla De los latinquis Pero estoy bebiendo Pero ya usted sabe Estoy en una esquina Con una pistola encima Y mirando Porque cuando yo salía a beber Tenía que salir con todo dinero El dinero de los policías Y el dinero de mi bebida Alguien está aquí Amado Pero cuando Cristo llega Se ve el susto Alguien adore a Dios Cuando Cristo llega Todo cambia La Biblia dice Que Él cambió Nuestro lamento en baile Y yo le voy a decir a usted Que el Cristo que yo le sirvo Puede cambiar la historia De una generación completa Como a las 11 de la noche Yo me muevo de la unión A un sitio Que le dicen Colombia En los alcarrizos Se me mete una inquietud En el cuerpo Y me muevo para Colombia Cuando estoy en Colombia Estoy bebiendo y tomando Me llaman unos amigos Me dicen Negrón donde tú estás Digo estoy en Colombia ¿Qué pasa? Me dice coge para acá Que pasó algo A tu hermana le entran a tiro Aquí en el colmado Cuando yo subo de Colombia Para el colmado Hay un departamento De homicidio De República Dominicana Recogiendo caquillo Y le pregunto a un oficial La hermana mía La morena que cumplía años ¿Dónde está? Me dice Está en el Calventi El Calventi es un hospital Que está cerca En la unión Cuando cojo para el Calventi Que cojo para emergencia Le digo al puertero Trayeron una joven Ahora que cumplía años ¿Dónde está? El puertero me dijo Está en la morgue Yo sentí que la mitad De mi cuerpo se desprendió Cuando cojo para la morgue El puertero de la morgue No me quiere dejar entrar Me recuerdo Que saqué la pistola Lo encañoné Y dos de los kings Amados Se lo llevaron por un callejón Y cuando entro A la morgue Veo a mi única hermana Embra El día de su cumpleaños Estando embarazada Con más de 10 impactos De bala Y una bala Que le había partido Endó el corazón Y todavía botaba humo De la boca De los impactos De bala El diablo Se apoderó de mí Y me dijo Mátale un primo Mátale un sobrino Yo me postré Delante de su cuerpo Y la besé en la boca Y un espíritu De obvio Y de venganza Vino sobre mí Yo tuve que ver Mi madre tuvo que ver El día que su hija Nació Verla morir Vino un espíritu De depresión Sobre ella Y yo allí El enemigo Me ministraba Busca un ahijado Pero que esto cambia Y salí a buscar La persona que la mató Y cuando cojo Para uno multi El enemigo me decía En la mente Si hay en que es Un vecino Mátalo Y yo subí Para un apartamento Buscándole un primo Un tío Un sobrino Una hija Todo el mundo Se había ido Le prendí candela Al apartamento completo Como había más personas Que vivían en ese lugar La policía empezó a buscarme Y en ese momento Me mudó de nuevo De los alcarrizos A Jaina Entonces cuando llego A Jaina A un sitio llamado Cabón de Jaina Empiezo a hacer coro Con un grupo de delincuentes A unos niveles Que usted no se imagina Ahí armamos una banda De atracos Y un sinnúmero de cosas Pero mi madre herida Llorando Todavía oraba Y ayunaba Por aquel hijo Que estaba debiado Por aquel hijo Que estaba en la esclavitud Y la oración De una madre Un día Yo quiero decirle algo A los padres Y a la madre Que están aquí No importa la condición Que se encuentre tu hijo No importa la condición Que esté tu hija Tu sobrina La Biblia dice Que la oración Del gusto Puede mucho Yo vengo a decirle A alguien Que no se canse De orar Lo estoy sintiendo aquí Cuando nos mudamos A Jai A ese sitio Llamado Cabón Pongo una boutique Pongo una tienda Y cuando ponemos Una tienda La primera clavo Espor fue mía Si usted no lo sabía La gloria sea del Señor Pongo una tienda Llamada el clavo espor Y cuando pongo Esa tienda Mi papá compraba Tenis en el mercado De Elías Piña Los lunes Y los viernes Usted va a ver Lo que hace Cristo ahora La persona había caído Preso en la cárcel De La Victoria Yo por varias veces Lo había mandado A matar a la cárcel Pero la vuelta No se había dado Le había mandado Como dicen En el agor popular O en el bajo mundo Le había mandado Varios misioneros A aquel lugar Para que lo mataran Pero no pude Yo entiendo hoy Que fue el mismo Dios Librando mi mano Por el propósito Que él tenía Y por la nación De una madre Que mientras lo decían Lo van a matar Ella clamaba Y oraba Al Dios más grande De todo el universo No se tú le comien Tatuaje Es el único Que me queda del mundo Porque Cristo cambia Están ahí Porque no me lo puedo quitar Pero Cristo liberta Cristo transforma Él cambia Nuestros lamentos En baile Un viernes Llega papi Del mercado De Elías Piña Y me dice Conocí un hombre En el mercado Que va a matar A quien mató A tu hija A quien mató A mi hija Y mató A tu hermana Y yo le digo Que hombre ese Me dice Vámonos para Elías Piña El lunes siguiente Cogimos para el mercado De Elías Piña Y viajamos en una guagua Que nunca había viajado Que por primera vez Le habían entrado A viajar Para Elías Piña Cuando llegamos Hagamos un centro Un centro de brujería Grande Inmenso Porque aparte De la delincuencia Entonces el diablo Me metió a la brujería Pero cuando Cristo llegó Me sacó de la delincuencia Rompió los pastos generacionales Pudrió los yugo Y sacó mi apellido Del altar Porque cuando Cristo llega Se van los pastos Se va la droga Se va la delincuencia Se va Alguien celebre Cuidado Yo siento una candela aquí Cuando entro A aquel centro de brujería El centro de brujería Era inmenso Entro por una pared Donde habían varios cuadros Pintados Entre ellos Esos cuadros Tenían nombre Pero yo vi el nombre De Santa Marta Neiza Pie Y un sinnúmero De gente amada Cuando yo entro La piel se me engranoja Y cuando la piel Se me engranoja El brujo me está esperando Cuando el brujo me mira Me entra a una habitación Donde habían varias Cajas de muertos enganchadas Y de la caja de muertos Más pequeña ¿Tú sabes lo que hizo el brujo? Metió la mano Y cuando metió la mano Sacó una culebra Y cuando sacó la culebra La culebra se me paró De frente Y empezó a hablarme Las dos piernas Me temblaban Yo miraba a mi papá Y mi papá sudaba Cuando la culebra Me habló Amado mire Yo sentí que el mundo Se me venía encima Porque no es lo mismo Llamar al diablo Que verlo llegar El único que tiene autoridad Para quebrantar Y romper Todo pacto de maldad Se llama Cristo Y me voy a salir Y me voy a salir dos minutos Del testimonio Para seguir testificando Pero necesito decirle esto A las mujeres que están aquí Busca una mujer Que esté a su lado Y dile Tú eres el ser más peligroso Que hiciste Ahora pregúnteme ¿Por qué pastor? Porque en el mismo lugar Donde Satanás Quiso dejar en vergüenza A la mujer En ese mismo lugar Dios le declaró Una palabra Y le dijo Ella te va a morder Ay Dios mío Usted sabe Porque usted es peligrosa Porque a la única Que Dios le declaró Una palabra No fue a Banda No fue al pastor No fue a un hombre Fue a una mujer Que le dijo Mira Él te quiso dejar En vergüenza aquí Por ti se rompió esto Pero ahora Yo te voy a declarar Una palabra Decreto contra decreto Y Eva se quedó Mirando al creador así Y ella le dijo Vime que estoy en vergüenza Y él le dijo Ella te va a morder El calcañar Pero tú le pisarás Ya usted sabe Porque usted es peligrosa Mire donde hay Una mujer orante Wow Mire esto no es para la iglesia Pero yo necesito Soltar esto Donde hay una mujer De rodillas Los infiernos tiemblan Yo andaba con Regualdo Yo andaba con Brony Yo andaba con Tauro Y tú sabes Lo que me doblegó Una rodilla De una mujer Alguien tiene que adorar A Dios aquí Por favor Jesucristo es real Y cuando estoy allí El brujo saca la culebra La culebra me mira Yo estoy sudando La culebra empieza a hablarme Y me dice Que tú quieres que hagamos Con el que mató A tu hermana Yo le dije Yo quiero que se muera hoy Porque yo Yo necesito que ese tipo Se muera hoy Porque fue la persona Que había traído el dolor Más grande a mi familia Mi madre escuchaba voces Mi madre la veía en sueño Mi madre se estaba volviendo loca Había un espíritu depresivo Sobre ella Había un dolor en la familia Pero había un Cristo Había un Dios en el cielo Planeando Un propósito grande y eterno De un dolor Él lo convirtió En una salvación inmensa Sobre un apellido No sobre una persona Sino sobre una generación La culebra le dice al brujo Oye lo que tú vas a hacer Un papel blanco Un cuchillo de plata Y un lapicero azul Y llévalo a la otra habitación Cuando el brujo trae Un papel blanco Un cuchillo de plata Y un lapicero azul La culebra le dice Dile a él que apunte El nombre de la hermana de él Y el nombre de quien la mató Y llévalo a otro lugar Cuando paso a la otra habitación Donde había otro altar Cuando llego La piel se me engrifa literalmente Había un altar Hecho de cráneo de gente Literal Con diferentes velas De colores En cada uno de los cráneos Representando la 21 división Hay gente que no cree en esto Pero como existe el día Existe la noche Como existe la luna Existe el sol Como existe el bien Existe el mal Como existe Dios Existe la tiniebla Lo único que el poder De la tiniebla Es ilimitado Pero el de Dios No tiene límites Hay ganadores aquí Y cuando estoy allí Me jincan delante De la altar Y cuando me postro Delante de la altar Apunto el nombre De la hermana mía Apunto el nombre De quien la mató Me dice el brujo Clave el cuchillo De plata En medio del papel Yo clave el cuchillo El brujo trae un gallo Y cuando trae un gallo Empieza a pasarlo Por encima del cuchillo Y me dice Como el gallo se muera El que mató a tu hermana Se va a morir hoy El gallo empezó A desmayarse El brujo me miraba Y se reía Amado De repente el gallo Un gallo negro Se sacudió Y el brujo me dice Hay problema Y cuando yo miro el papel De la tierra Me ha subido sangre Y me ha regado el papel Las piernas me chocaban Unas con otras Amado Yo estaba en un lugar difícil Y yo miraba a mi padre Y él me miraba Los dos sudaban Y me dice el brujo Hay problema Y yo le dije ¿Qué pasó? Él me dijo Lo que tú viniste a hacer Salió mal El que mató a tu hermana Se va a morir Pero tú te vas a morir También Hubo una guerra De brujería Lo que el hombre Tenía era fuerte Y los demonios Convidados Vamos a matarlos Los dos Cuando él me dijo eso Yo caí de rodillas En aquel centro De brujería Pero escuché la voz De Dios En mi interior Que me dijo Yo soy Jehová Tu Dios Y yo te saco Vesta Agarro a mi papá Le digo Papi Me estoy volviendo loco Y él me dijo ¿Qué te pasa? Digo Hablé con una culebra Cosa que para mí Era imposible Alabanza Y ahora escucho Una voz Que no la veo Pero le hago Casomiso a la voz Yo estaba bien atado En el mundo Mujeres Dinero fácil Droga Un hombre en la calle Y todo lo que quería Era mío Bien montado No estaba mal Económicamente Tenía todo Y en Jaina Negrón Para aquí Y en Jaina Negrón Para allá Los artistas Negrón Es jamaiquino Y por aquí Una vanidad Y una fama A los 22 años Desde los 18 Hasta los 22 23 Y una fama En el mundo Y la mujer Que yo quería En ese tiempo Yo tenía cabello No es como ahora Que nombré mi esposa Al ganador Y a Dios Usted está aquí todavía En ese tiempo Yo tenía cabello Estaba en mi brío Yo no quería dejar el mundo Estaba no atado Muy atado En el mundo Al ganador Y a Dios aquí Y le hago casomiso A la voz Y le digo al brujo Mira no hay nada Que yo pueda hacer Porque yo no me quiero morir Yo nada más quiero Que él se muera Y él me dice Hay que ir a la otra habitación Y hay que hablar Con el hombre El hombre El espíritu de Satanás Que se manifestaba En la culebra Eso en Haití Le dicen zombi La brujería es real Pero hay un Cristo Más real Que saca patos Que quebranta yugo Que saca apellido Ay Dios mío Yo creo que hoy Va a haber una desconexión De altar Y va a haber una liberación Poderosa Apellido Que sus abuelos Lo llevaron Que sus padres Lo llevaron A altar Hoy el Cristo Que liberta Cuidado Que estoy viendo Mujeres peligrosas Que se van a mover En el espíritu A altares generacionales Y van a sacar A sus hijos Y van Pero voy a ministrar Liberación ahora Cuando me llevan A la otra habitación El espíritu No quiere manifestarse En la culebra El brujo me dice El hombre no quiere hablar Como a la media hora Se manifiesta el espíritu Y me dice Que tú quieres Digo yo no me quiero morir Yo nada más quiero Que él se muera Y me dice Hay que buscar Medio millón de pesos Y yo le dije Yo voy a República Dominicana Yo hago lo que tenga que hacer Pero ese millón de pesos Ese medio millón de pesos Yo lo traigo Y le pregunto Pero para qué tanto dinero Y me dice la culebra A las 12 de la noche Hay que ir a un cementerio En Haití Y invoqué el varón De cementerio Y que male 300 mil pesos Yo sentí como que algo Me acalambraba la piel Y después me dice Y después que tú salgas De ese cementerio Hay que buscar Una cruz de camino Una cruz de camino Donde se haya accidentes Que ponen cruz Que según en el algor popular Le ponen esa cruz Y que para que el alma Del muerto No quede divagando Esos son portales De brujería Y hechicería Como usted no se imagina Y me dice Hay que quemar 200 mil pesos En una cruz de camino Y van a dar dinero Lo que ellos no te dicen Es que tu apellido Tus hijos Tu padre Y tu madre Quedan ligado A un pacto Por eso usted ve familia Que todos los años Le muere uno Y mueren de manera violenta Que hay pactos generacionales Y usted dirá Pero mi hijo nunca fue Pero mi madre nunca fue Pero mi tío nunca fue Un altar Pero su apellido Su ADN Quedó ligado A un pacto Que una cabeza De generación hizo Y como esos demonios Se creen los dueños Amados De ese apellido Y de esa generación Por un pacto De sangre Que se hizo Ellos van Y te atacan Pero tu sabes Lo que hizo Cristo Los pactos Más fuertes En el mundo De los cultismos Son de sangre Tu sabes Lo que hizo Cristo El asunto Es con sangre Voy a la cruz Ahora Voy a la cruz Ahora Voy a la cruz A la vaca Ya Tiene legalidad Porque se derramó sangre Ahora muero Y vierto mi sangre Por ello Por eso La Biblia dice Que el precio Que usted se le compró Fue a precio de sangre Deme dos minutos Y vuelvo al testimonio Necesito soltar esto aquí Vamos Provóqueme Provóqueme Aplaudo a Dios Necesito soltar esto aquí Ya Ah si 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 Provóqueme Necesito soltar esto aquí Mire Cuantas mujeres Han parido naturalmente aquí Dios mío Yo voy a soltar esta gloria Las mujeres Que han parido naturalmente Tienen dos principios Y conocen dos misterios Pregúnteme Cuál es Número uno Cuando usted pare natural Lo primero que usted bota Es agua Y luego que usted bota Sangre Cuando a Cristo Lo traspasaron En la cruz del Calvario Lo primero que boto Fue agua Y después boto sangre Dándole entender al diablo Estoy pariendo el mundo De nuevo No, 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 no Ya voy a soltar esto Ay, 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 ay Tú sabes qué pasó En el huerto Cuando Abán pecó Le quitó la legalidad del mundo Y le quitó el título Y le quitó la llave Cuando Cristo muere Le dice Devuélveme el título Shaito Shaito Devuélveme la llave Por eso le dice Muerte Pasa la llave Una locura El enemigo Estaba contento y celebrando Porque las almas la tenía en sus manos Y tenía una fiesta en la tierra Con los principados Porque el primer principio Que Dios le besaba Le dice suyuga a la tierra Enseñoréate de ella El enemigo a engañarlo en el huerto Lo primero que le quitó fue el título La legalidad Por eso que antes de usted aceptar a Cristo Él tenía legalidad sobre usted Entonces cuando él le quita El título y la legalidad Él mismo se para y le dice A uno de los cristianos de la Biblia Escribe ahora que llegó mi momento ¿Tú sabes lo que le dice? Dile a ellos que yo soy el príncipe de este mundo Y cuando yo leí eso Yo me esturbé Que Satanás es el príncipe de este mundo Y el Espíritu me dice Ve a Mateo Y cuando voy a Mateo que leo los cuatro evangelios Veo que cuando Cristo murió Le dieron un título Rey de Rey Señor de señores Y el Espíritu me dijo Todo Rey está por encima de todo príncipe ¡Ah! ¿Usted cree que nosotros le servimos a cualquier Dios? Por eso Cristo le dijo Ahora escríbeme ahí No es María No es José No es San Miguel Yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie ¡Oh! De clavo a libre Cuando voy saliendo El brujo me dice No soy responsable De lo que pase contigo y tu familia Ya mi familia estaba en un pacto generacional Ya mis hijos estaban en un pacto generacional Sin ellos piso un altar Pero yo llevé mi apellido Yo llevé mi ADN Entonces había una legalidad Y vuelvo y me devuelvo Y cuando me devuelvo le digo ¿Qué tiempo yo tengo para traer ese dinero? Y me dice Aleluya Tienes como máximo siete días Pero si en tres días Tú no traes ese dinero No soy responsable de lo que pase contigo y tu casa Me bajan a un patio Y cuando me bajan a un patio Me postran en una cruz negra Cantan una salva extraña Me dice Tienes siete días De nuevo escuché la voz del Eterno Que me dijo Te dije que te vaya Pero esta vez la escuché como airada Porque yo Jehová tu Dios Te saco de esta Yo andaba en franela Con todos los tatuajes por fuera Tengo muchos Usted no se imagina Con todos los tatuajes por fuera En bermuda Y con arete en la aeja En la boca En la oreja En todos los lados En la nariz Escuché la voz del Eterno Cuando me voy Me voy con mi papá de mano Nos montamos en los motores Que no entraron para ti Que me dice De que llegue Elías Piña Te me pela Y te me quita todos los aretes Cuando llego Elías Piña Empecé a buscar una peluquería Todas las peluquerías estaban cerradas Agarro y me quito todos los aretes Me siento con mi papá En la cocina de la guagua Y cuando me siento La guagua nueva Que por primera vez La habían puesto a viajar Para Elías Piña Empezó a dañarse Yo iba asustado Sudando Porque yo sé De los que venía de Haití Pero en medio de la nada De Elías Piña De esos lugares Donde son monte y monte Se montó una señora Con varios bultos Cuando la señora se monta Le dice al cobrador Arreglame esos bultos En un asiento Y yo te pago el pasaje La señora se para Amado Y se sienta al frente Y me mira Y me dice Yo tengo un Cristo Que liberta Yo me quedo callado Y le digo Señor Usted cristiana Y me dice Si Escuche la voz de Dios Que me dijo Llegó tu salvación Cuando me le acerqué A la señora Le dije Yo quiero ese Cristo Y ahí empezó A orar por mí Y empezó A hablar lengua Y yo dentro de mí ¿Qué es lo que habla? Esta loca Yo no sabía Yo no sabía lo que era La lengua Yo le dije loca Pero yo no sabía Que la loca Estaba peleando Con un espíritu De accidente Que me habían enviado De Haití Porque el diablo Le dijo al brujo No puede llegar Porque hay un propósito Y ahora viene respuesta Para los amigos Pastor Pero si yo no le hago Nada a nadie Si yo no me meto Con nadie ¿Por qué desde mi niñez El diablo Tengo tanta guerra? Porque el diablo Vio tu marca Porque el diablo Vio tu ministerio Porque el vio La luz de Dios Acepto a Cristo En aquel lugar Cuando acepto a Cristo En aquel lugar Llego a Cabón Y cuando llego a Cabón Voy a la peluquería Del compadre mío Que ore por él Yo siempre estoy orando Por él Hoy en día Está preso A 20 años En Najayo Porque no escuchó La voz de Dios Por muerte Y cuando llego A la peluquería Del compadre mío Él tenía un 15 Yo me movía mucho Con él En ese 15 Porque el 15 El 115 Es un motor rápido En vehículo Como se dice en el mundo Tú roncas mucho Porque los vehículos Cogen tapones Entonces yo me movía mucho En ese 15 Ese 15 estaba Ya usted sabe Eso volaba bajito Y cuando llego A la peluquería De él Le digo Fulano Pélame Y me dice Él que te pele Negrón Digo sí Y me dice ¿Qué te pasó? Digo desde hoy Soy cristiano Y él me pone La mano en el hombro Y me dice A ti te pegaron El Sida Y yo le dije El Sida Después yo te voy a decir Que fue lo que me pasó En ese tiempo No había WhatsApp Se usaba la Blasberry El Vivipin Empezaron a escribirme Por el Vivipin Porque la voz Corrió En todo cabón Se convirtió Negrón Usted supo ¿Verdad? Las mujeres Dime Yo tengo hijos Estén enfermos Digo no Porque el nivel De atadura Y delincuencia Que yo tenía Solamente un encuentro Con Cristo O una enfermedad Me podía Sacar de donde estaba Yo me acuerdo Que hubo una ocasión Amado Andúhal Lo agarró En Baselquillo Andúhal Un policía sicario Amado Un policía con renombre Que mataba gente Se comía la gente Lo agarró En Baselquillo Y cuando lo agarró Lo llevó Para el 12 Y cuando lo llevó Para el 12 Buscó todos los casos Que habían pasado La independencia Ese día Trajo más de 15 Gente avaliado Trajo más de 5 Gente Que lo habían atracado Y cuando estamos ahí Amado Yo me entro Mi cabello Por dentro La gorra Para que no me conozcan Porque cuando yo Me entraba Esos drey Lo que yo tenía Por dentro La gorra Nadie me conocía Alguien adoria a Dios Cuando llegó mi turno Que me sacan A un cristal Que hay en el destacamento Del 12 Que me dicen Vírese Que yo me viro Un cristal Que de afuera Usted ve todo Para adentro Pero de adentro Usted no ve Quien está ahí Y vuelve y me dice Mírese Y yo me viro Cuando me voy Un policía me dice Ey Quítese la gorra Cuando me quito la gorra Que caen los cabellos Hubo avaliado Que boció Ese era de uno A la vía Dios Ahora Cuando lo agarran Al combo entero Los motoristas Regan en toda la independencia La banda De atracos De cabón Cayó Amado Usted supo 200 mil Cuchos mil motoristas Y yo estando En el 12 Que nos van a sacar Para llevarnos Para la caoba Para homicidio Porque ya hay alma Hay que buscar alma Ahora Genovada Golpe y de todo Alguien adoría a Dios Aquí Y cuando nos están sacando La gente de homicidio A mí y a mi amigo Esposado A la guagua Al entrar a pedra Para podernos sacar Y ahí fue tirando tiros Y tú sabes A cuáles fue Lo único que yo vi Abriendo a mi padre Y a mi madre En la calle No hay amigo fiel El único amigo fiel Se llama Jesucristo El que no te vende El que no te traiciona Cuando llegamos a la caoba Hay un coro en la caoba Esperándonos Nos entran para adentro Corriendo El coronel lo está esperando Cuando el coronel lo ve Dice Atraco a mano armada Y banda La banda de cabón Que tiene todos los kilómetros En zozobra Veinte años Nadie se lo ve pinta Y yo le dije Al compadre mío Cuando entramos Digo Escucha bien A nosotros no nos va a faltar Un peso Donde quiera que estemos Nosotros tenemos gente Que venden drogas Y atracan para nosotros Nosotros vamos a estar bien Primer día Mi padre y mi madre Al séptimo día En la caoba Mi padre y mi madre No velo mío En la caoba Mi padre y mi madre No hubo amigos No hubo nadie Lo único que estuvieron ahí Fueron Dios Mi papá Y Dios me libró De veinte años Cuando me pelo Que estoy en la peluquería Que llego a mi casa Allí a mi madre Con una sonrisa Así que si elijo De Dios Los libertarios Seréis Verdaderamente libres Cuando llego El enemigo Ministra a mi mente Y me dice Eso fue en Haití Ya eso pasó A ti no te va a pasar nada Ya tú llegaste a República Dominicana Oiga el nivel de atadura Digo verdad Ya yo estoy pelado Ya yo dejé diez años De drenlo En un zafagón En una feluquería Digo verdad Eso fue en Haití A mi no me va a pasar nada Como a las ocho Sube un primo mío De un sitio Que le dicen Quita sueño En Jaina Que estaba bebiendo En un puente De las seis de noviembre Que había un colmado Que le dicen la cabra El primo mío Se llama Pollo Y cuando sube Me dice Donde está Negrón Le dicen Él está en el mueble Sentado Digo dime Que pasa Me dice El espíritu de tu hermana Se manifestó en una mujer Y dijo que tú hubieras tenido problemas Con un brujo en Haití Que a ti te iban a matar tiros Y tú sabes Lo que hizo el enemigo Él intentó amedrentarme Pero me empujó con violencia Yo me paré del mueble Tomé a mi papá A mi mamá Y a toda mi familia Y cogí para la iglesia Cuando llegué a la iglesia A una iglesia A la asamblea de Dios Me senté En la última silla Estaba predicando El copa Astor Ambior y Lebrón Y yo estoy sentado Estoy asustado ahí Un hombre que no Yo estoy como que No rompe un plato Amado Asustado Porque el problema Ya no es con balas Ni con resguardo El problema ya no es Con delincuentes El problema es Que yo hablé Con una culebra Y me dieron Tres días de vida ¿A qué tú le entras Tiro ahí? Ahí nada más Resuelve Dios Ahí no hay resguardo Ahí no hay guapesa Pero hay un Cristo Que liberta Pero hay un Cristo Que rompe el pacto Y cuando estoy allí El pastor me mira Mario García Landa Y será él Y me pone entre mí Soy yo Yo mismito Y está predicando Beauty y Lebrón Bajo una unción Y una profeta de la casa Llamada David María Se paró danzando Y hablando lengua Y yo dije Ahí viene la gente De nuevo con la lengua Dos veces en el día Yo no sabía lo que es No conocía el mundo espiritual Y ella le dice Ambiori necesito un minuto Dios me reveló algo Y Ambiori le pasa el micrófono Y ella me señala así Digo bueno Y cuando me señala Yo estando allá atrás Me dice Dios me revela Que aquí hay gente Que hicieron pacto Con el diablo en Haití Y hoy él los rompe Yo caí de rodillas Y yo dije ¿Cómo esa mujer sabe eso? Y de ese día entendí De que Dios habla Y revela Jesucristo es real Cuando yo vine a saber De mí Tenía los viajes 90 minutos Después limpiándome Empezó la primera liberación Pero el pleito No se quedó ahí Yo lo quiero ministrar Vamos a ministrar ahora Y se los voy a resumir un poco Ahora viene Y voy a ir a la parte Mermosa De mi testimonio La mermosa La más poderosa No era que yo era delincuente Y que Cristo me sacó De la mente de droga De los atracos De bandas No fue que yo hice Un pacto en Haití Un día un profeta Me dijo A los tres meses A mí se me había profetizado Dios te lleva a la nación Dios va a hacer Cosas grandes Dios va a hacer Cosas poderosas Con su misericordia Ya hemos ido a la nación No sé dónde pararon Las fichas que tenían Pero nos dieron pasaporte Nos dieron un sinnúmero De cosas Porque Dios es maravilloso Alguien adore a Dios aquí Dios hasta eso hace Tengo mi expediente Clean como un niño Acabo de nacer Porque Él es el Dios De lo imposible Ahora le voy a hablar De la manifestación De amor más grande Antes de hablar De la parte más bonita De mi testimonio Juan 8 ¿Qué dice Juan 8? 16 Juan 8 3.16 Porque de tal manera Que ha dado a su Hijo Unigénito A lo evangélico No Al mundo Y tú sabes Lo que dice después Unos capítulos Más para adelante Que el Señor No hace excepción Él viene por el bueno Y viene por el malo Porque hay gente Que dentro de su vida En el mundo Para la sociedad Ellos son buenos No roban No atracan Pero hacen otras cosas Eso para la sociedad Es una persona buena Bueno no se mete con nadie Tiene tres mujeres Pero no se mete con nadie Está bien Para la sociedad Es una persona buena Porque no roban No atracan Y el malo Es el que roba Y atracan Entonces Cristo dice Yo morí por toda carne Por el que no roba Pero por el que roba también Dios es maravilloso Y Dios es poderoso No importa la condición Que esté un familiar tuyo Nosotros tenemos un Cristo Que no hace excepción De personas Él viene para los buenos Pero viene para los malos también Porque Cristo cambia Porque de tal manera El plan más grande Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito No había otro Cuando se buscó en el cielo El único que estaba ahí Era Jesús Eso es lo que dijo Envíame a mí Yo iré por ellos Un ángel Moció por allá Ellos están robando Envíame Ellos están hablando mentiras Envíame Porque yo vine a rescatar Y a salvar Lo que el diablo Se robó Y lo que se había perdido Si Él le da En su divina voluntad La regalada gana Disculpe la expresión De entrar a un altar Y sacarle el brujo Más malo de Villamella Y ponerlo pastorial Él lo hace Porque Él es Dios Y Él rompe los pastos Y aquí en Villamella Hay que romper muchos pastos Aquí hay muchos pastos Generacionales Aquí se toca cagar Todavía se hace fiesta De palo Y se sacrifican Muchas comidas A los ídolos Y hoy va a haber Una desconexión Poderosísima De altar Wow La parte más bonita De mi testimonio Para poder ministrar Y reducirlo Porque así Eso es intenso Después el brujo venía Una culebra me cacareaba De noche La persona que mató A mi hermana Me mandó a matar Pero no pudo Me dice un profeta Entrate 40 días Y 40 noches Porque Dios te va a entregar Algo poderoso Yo dije bueno Quiero rugir Como en Jaina Es una tierra Que se mueve mucho el fuego Y yo he visto Muchos ministros En tres meses Que wow Y echando demonios fuera Y una candela Y profetizando Y yo decía Yo quiero eso Digo me voy a meter 40 días Porque a mí me van a entregar Esa gloria 40 días Me meto con el Señor De 6 De 12 de la noche A 6 de la tarde Añonar Usted sabe Me puse fraco Nada más se me vio a la caje En la noche de 39 Escucho la voz del Espíritu En mi interior Que me decía Está preparado Vestiendo miedo humano Porque lo que voy a recibir Es grande Haga así conmigo Y ahora Que decepción A lo humano Pero que bendición A lo espiritual Cuando escucho La voz de Dios En la noche del 39 En la madrugada Me dice Está preparado Para recibir Digo estoy preparado Para recibir Me dijo Te puse a ayunar 40 días Y 40 noches Por el que mató A tu hermana Para que me conozca Y tú le prediques Que yo lo amo Yo caí Y me le revelé A Dios No La gloria no está ahí Yo me le revelé A Dios Digo tú me pusiste A ayunar Se fue la palabra Y uno Le dije Tú me pusiste A pasar hambre Por el hombre Que mató a mi hermana Y trajo el dolor Más grande A toda mi familia Y dejó marcada El resto De mi vida A mi madre Que si no había sido Por ti Mi madre había tenido Una marca hoy en día Que todavía sangrara Y tú sabes Lo que me dijo El Espíritu Es que antes de enviarte Tengo que limpiarte Alabanza Porque tú no puedes salir A predicarte Que yo amo Y cambio Con odio Y rencor En tu corazón Mi Cristo Cambia el odio Mi Cristo Cambia el dolor Mi Cristo Cambia los lamentos En baile Y después Que me dijo eso Me dijo Prepárate Digo que me prepares Para más Ve a la victoria Dile que yo lo amo Y que tengo un propósito Para mí Cristo cambia Y para él cambiar Me no fue de ropa Porque si yo ha sido de ropa Yo me hubo puesto un traje Y una corbata Y había sido el evangélico No evangélico El problema Es que Cristo Te cambia de aquí De ahí Y cuando él lo hace Los frutos se ven En mi sector Había casas Que no me dejaban entrar Porque si me dejaban entrar Decían Va a enviar gente aquí Vino a ubicar Y van a lo bar Ahora van a la iglesia Que pastoreamos Van a mi casa Cuando necesitan oración Cuando necesitan Ir a un negocio Lo que sea Tom Dream Van a irme buscar Digo Varón Necesitamos ir a este Dream Digo Pero es que ahí Lo que se va a beber Y se va a fiesta Pújalo varón Digo Vamos a ir Digo Señor Declaro una iglesia Digo varón Este es un Dream Déjame declarar Declaro una iglesia Señor Que no se arme el lío Digo Usted no me buscó Para Calombo Donde a mí No me dejaban entrar En casa Ahora van a la iglesia A buscar oración Para llevar retiro Y oración Porque Cristo cambia Cristo liberta Cristo restaura Tú sabes Yo era un antisocial Ahora yo soy un ente De la sociedad Yo no podía pasar Por un destacamento Porque era un preso seguro Ahora voy a los destacamentos Y busco presos Alguien te adoría a Dios Yo no podía estar cerca De un camión De la policía Ahora los policías Me ven y me dicen Varón Wow ¿Y a cuántos años son? Digo son 15 Wow Que victoria Digo Si mi Cristo cambia Mi Cristo liberta Ay la oración De una madre El ayuno De una madre Que no cesaba De ayunar Y orar Por un hijo Que estaba perdido Pero un Dios Grande en el cielo Escuche lo que dice La Biblia Voy a pasar a ministrar Le debo la otra parte Escuche Lucas 19 10 Dice Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Pero Romanos 2 11 dice Porque no hay excepción De personas Para Dios Yo tengo personas Que se me han acercado Delincuentes Bajo los efectos Del alcohol Bajo los efectos De la droga Con un alma encima Y me han dicho Varón ¿Y usted cree que Cristo Que yo tenga salvación? Y yo le leo este versículo Digo para Dios No hay excepción De personas Porque yo he hecho Mucha Para Dios No hay excepción De personas Dios puede cambiar Tu historia En una historia De luz En una historia De bien Ya no me dicen Negrón Ya no me dicen Delincuente Ahora me dicen Pastor y varón Varón Y yo puedo Déjenme decirle Que yo puedo Llegar del gimnasio Y ir a una peluquería A pelarme Y al gimnasio Yo no voy Con camisa Yo voy en franela Y cuando se me ven Todos esos parchos Todos esos tatuajes Yo sentado en una silla La gente me dice Pastor Fruto papá Aleluya Varón Fruto papi De que hubo un Cristo Que me cambió Y me transformó Y me libertó Restauró mi vida Restauró mi casa Me entregó ministerio Me sacó de la garra De la muerte Y ese Cristo Es que estamos aquí Predicando Un Cristo vivo Y de poder Y escuche Lo que dice la Biblia Dios mío Yo lo leí ahorita Pero necesito Leerlo de nuevo Juan 3 16 El mejor plan de Dios Porque de tal manera Amó Dios Al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Para que todo Todo Aquel que en Él crea No se pierda Más tenga Vida Eterna Yo creo que usted Se ponga sobre sus pies Hay una gloria Muy fuerte Sobre ti Naisamia Wow Yo siento un ángel De fuego Shana Tú sabes por qué Tenías que sanarla hoy Porque eres un evangelista De naciones Naikau Le bacaya Él llora Yo me he venido Saliendo de tu corazón Naikau Le bacaya Para cosas grandes Te elegí Desde el vientre De tu madre Te escogí Shana Amaya Le bacaya Guau 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 Déjame darte un abrazo Corre El espíritu te dice Así te tengo Naisa Así te tengo Así te tengo Y no te suelto Ha venido guerra Ha venido batalla Ha querido soltar la toalla Pero te ha mantenido Por amor a Él Y Dios te dice No me he olvidado de ti Veo la palabra Restitución Te dice el eterno Voy a hacer restitución Guau 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 Si, 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 yo quiero Yo quiero Quiero conocer a Jesús Te libró varias veces Y ha sido dentro de montón Te libró varias veces De la muerte Dándela Y se merece Su amor Y su reina De gracia ser así Guau Guau Yo veo un fuego muy fuerte Hay una corriente Hay bautismo Espíritu santo y fuego Cuidado 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 Dios te ama Muchísimo Y aunque mucha gente te rechaza Dios no te rechaza Y aunque muchas familias se han alejado de ti Quizá por una condición que yo vendió Nunca se ha alejado Y Dios te dice Venín a mí los que estén cargados Y cansados Que yo lo haré Dios no te rechaza Dios te ama Tal y como tú eres Él solamente quiere libertarte en su camino Pero Él te ama Y Él te dice No me he olvidado de ti Muchos te han dado la espalda Pero yo no Y te veré predicando Levanta tus manos Cierra tus ojos Santa Malta te reprendo Espíritu Culebra Cállate Cállate Suéltelo 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 Vamos 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 Wow Ahora sí Yo siento la atmósfera de liberación Wow Te llevo a esa lidar Y desconecto tu apellido Yo no sé Yo veo un milagro en tu vientre Yo veo un milagro en tu vientre Va a caer Va a caer la semilla Wow Jesús Ay Yo siento a Jesús 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 Reprendo toda la represión Todo el espíritu Dios te dice Te amo Dios te dice Dios te dice Ay, ay, ay Hay mucha gente llorando El espíritu está tocando La hizo La hizo Y el rabababababa Es mi mamá Hay algo sobre ti ahora Adoradora eres De mi Adoradora Adoradora Ay, 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 ay Que locura Adoradora A beber bien Ay, 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 ay El más sobre yo Déjame darte un abrazo Déjame darte un abrazo Ya Te dice Dios Tu generación me pertenece Lo que tú pariste es mío No le pariste igual diablo Escucha lo que el amor le vio Usted sabe por qué se embaló Y me agarró a los pies Él me acaba de confesar Que saliendo de aquí Se iba a matar Llamalo Létalo Dios mío Gracias porque devolviste Esta alma del Seol Que ibas a matarse hoy Señor Guau, pero Dios te dice Yo te amo Yo conozco tu sufrimiento Te dice el Señor Pero yo voy a cambiar Tu lamento en baile Eres mi hijo desde el vientre Y hay una madre que clama Recibe este abrazo De parte de Dios Tú vales mucho para Dios Tu vida tiene un valor inmenso Y las cosas van a cambiar A ti vamos ángeles de finanzas A ti vamos ángeles de cambios Carabajos 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 Busquenme en aceite Corra Naikaisa Tuata Bacaya Hoy acaba de nacer Un evangelista En este lugar Naikaisa Eleva Checa Carabajos Mi amado El Señor El Señor te unge para cosas grandes Hoy Donde tu alma iba a caer al Seol A los profundos del infierno Hoy Dios abre Prisiones de muerte Y trae asco a bebida Mi amado A Dios le agrada tu corazón Dios se complace con tu corazón Un corazón puro Que no le hace daño a nadie Te han intentado hacer mucho daño Brujería y hechicería Pero no han podido detenerte Lo que tu has provocado en el cielo Por tu corazón Tiene un corazón desprendido Dadivoso Que le gusta dar El cielo te va a bendecir Yo veo cosas que estaban detenidas Que van a llegar a tu miedo Ministro Su presencia Como Dios te ama Nadie te ama en esta tierra El propósito que Dios tiene contigo Es grande y poderoso La Biblia dice Que por un camino Saldrán nuestros enemigos Pero que por siete Lo desviará Jehová Jehová es tu protector Jehová es tu cuidador No es más nada Porque aunque esté ahí Tú tienes una fe inmensa Y le crees y le temes Él te ha hecho invisible Tú has pasado por caminos Y en caminos que tú has pasado Él te ha hecho invisible Dios te ama demasiado Dios te ama demasiado Dios te ama demasiado La muerte salió varias veces A tu encuentro Pero no ha podido toparte Porque desde el vientre Él fue marcado Lo han estado acechando Le han hecho emboscada Enemigo Han planeado Lo han traicionado Lo han vendido Y todavía Él está de pie Tú eres un propósito Que camina Y anda en esta tierra Y predicará De mucho Que Dios te ha librado Y de donde Dios Te ha sacado Porque de que caíste en el vientre Se declaró una palabra Desde el vientre Y por más que tú corras La gracia de Dios Te va a tocar Porque aún estando ahí Tu corazón es sincero Y es puro Tu corazón es real No dado a la traición No dado al engaño Y Dios te ama Porque aún tú estando ahí Tú lo amas Y lo que Dios tiene para ti Es grande y poderoso ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y ningún principado Ni las potestades Ni armas volcadas ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y la fe valecido Ha caído en el enemigo El infierno Ha vencido Que la fe vale Y la fe vale Y el principado Ni las potestades Ni armas volcadas Ni armas volcadas ¡Quién podrá! 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 Porque eres profeta y adoradora Yo puedo seguir hablando Profeta, adoradora, conferencista Te veo bregando con mujeres Te veo ministrándole a los corazones heridos Te saqué del dolor Para que saque a otra del dolor Te saqué de la depresión Para que soigas, leitas No vas a caer en el vivo El infierno, poco vivo Dime quién es Yo veo que te he hecho otra porción Viene una nueva etapa Viene un nuevo nivel de adoración Prepárate, lo que te lo ni ha pasado Lito Para que saque a otra del dolor Para que saque a otra del dolor Guau, 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 guau Y ya llores Golpeo ese dolor ahora Carabashe Carabashe Sal, depresión, sal por favor Sal, soledad, sal 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 en el nombre de Jesús Ahí está Dolor que te hace llorar en tu habitación Depresión Depresión Soledad que te visita Cuando la atmósfera de adoración se active Y profética a través de la adoración de ustedes Te necesito profetizando en la casa Te he dado un don de liberación y de sanidad Cuando tu mano se encienda Que tú sientes que se quema Es para que pongas mano en los lugares enfermos Dios mío Que es lo que estoy Yo siento el espíritu profético aquí Guau Prepárate porque te voy a poner tu mano en reguardo Y van a salir Hay dolores que ya se han ido a través de tu mano Yo veo un don de sanidad poderoso Y veo una palabra en tu cabeza Y esa palabra dice cambio Tiempo de cambio Viene un cambio para tu casa Veo cambio Veo que la atmósfera cambia Están cambiando los muebles Están cambiando los trates Están cambiando el ungido Veo que le cambian la mente Es que no te veo entrando sola por esa puerta Nada existirá La presencia y el poder Va acá Ve acá Levanta tus manos Evangelista de naciones Yo necesito profetizar Así no 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 Cómete el rollo Porque lo que voy a hacer contigo es poderoso Cuando tú le sueltas el miedo a esto aquí Es candela que tú vas a botar de tu boca Porque él sabe que Porque él no permitió que tú lograras tus sueños allá afuera Porque él te quería aquí No era que tú eras malo No era que tú no dabas para eso Era que él te quería aquí Porque si la fama llegaba Y llegaba el dinero en dólares Tú no ibas a pasar por aquí Pero la firma estuvieron ahí Yo veo que los doyers te iban a firmar No fue el diablo No fue el hombre Fue Dios Ay Dios mío Yo siento locura Y después en la gente iba a firmar Pero era que si te envolvía ahí No iba a estar aquí Y te llevo a lo complejo Y te llevo a predicarle Amigos que filmaron Y te llevo a Dogao Prepárate Porque te voy a conectar Con amigos que filmaron Para que entre a Dogao Y le predique a los peloteros De que Cristo Wow Ay ya ya No sé Que es lo que pasa Yo veo Yo veo en el espíritu Que hay un amigo Que lo va a llevar Dogao del escogido Y cuando lo lleve allí Ay Dios mío Lo que no lograste Que el beibos Lo lograré En tu ministerio De evangelista A las naciones Y es porque a Dios le place Porque tú tienes Tanto talento Que si le haces un estrellado A los japoneses Que te firman Yo veo un apodo Y el apodo es Reyes José Reyes Dios mío Suéltale el miedo A esto Que tú te asustas Naciste para predicar De derratar Tú te subes A veces te trabas Cuando tú sueltas el miedo La candela Que va a vencer Te voy a poner A predicar mi palabra Con un denuedo de ciencia Yo te voy a desnudar Mi palabra Para que tú prediques Misterios Lo tuyo no hay Ni que llamarte Ni decírtelo mucho Tú eres un evangelista Que cuando el Cairo de Dios llegue Te va a apiar de un avión Y te va a montar otro Cuando Sudamérica se abra Que el primer país Que veo en Colombia Perú Venezuela Guatemala Argentina Y después Dios te va a entregar 10 años de visa Americana Te tengo para revolucionar Jóvenes Y veo una revolución A través del Con los jóvenes Porque te ha puesto Una gracia Yo estoy ¿Cómo que se dice en los campos? Cuando se lloviendo Sobremojado Algo así que es Lo que el Señor Está haciendo hoy Es recordándole palabras A personas que se las dio Aquí hace Para que ellos entiendan Para que ellos entiendan Que su palabra Es fiel y verdad Sigue en esa locura Sigue Levanta tus manos Levanta tus manos A ti Te van a subir Te van a subir de posición Y yo un monto En lo económico Que va a ser subido Porque le ha pedido A Dios que te dé Para poder colaborar Con cosas aquí Te voy a levantar Como columna financiera De la casa Porque se lo he pedido A Dios Y le he dicho Señor Si yo tengo Lo había dado yo My God Prepárate Porque veo La palabra Senso En lo espiritual Y en lo económico Y toda herida En tu corazón Es sanada Wow Hay un fuego Muy fuerte Y el Señor Me dice Dile Débora Mujer de guerra Mujer valiente Usted tiene un nivel De fe tan poderoso Que aún sin decirle A Él sí Hay cosas que han Contecido en su familia Porque usted Se lo ha pedido Dios la sanó De algo Porque usted Se lo pidió No tuvo que darse Quimio No tuvo que darse Dios es bueno Tenía temor Decía Se me va a caer el peo El médico le dijo Está ahí Pero tuviste fe Y la fe Te sanó De un cáncer Y lo que quedaba Cuando yo decía Hay una mujer Que el espíritu La está quemando Y la está sanando Las cédulas que quedaban La terminó de quemando Cuando tú vayas Y te haga el análisis De nuevo Va a dar el testimonio De aquí Y va a salir Con cero 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 Tu fe provocó De que Dios Se moviera Le pediste De los profundos Del corazón Y a este Escuchó Los planes Del enemigo Que muriera Seca En una cama Sin pelo Sin color Delgada Y que ese cáncer Te secara Como viste Otros familiares Morir Pero le pediste A Dios Y Dios Te contestó Padre Gracias Es que cada vez Que digo gracias Dios tiene una palabra Es que no No lo que queramos Es lo que Él quiere